Y vivir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe y el modo en que a veces me ríe Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y quien te lo dice, sí, vos, hey Votando huevo Votando huevo Votando huevo Votando huevo Votando huevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe y el modo en que a veces me riñe. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Yo lo que adoro, vida mía. Y que esto dijo, cinco, seis, rey. Ay camino, triste y amargo. Música Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa le entregaba. Preguntándole al camino si era verdad que ella me amaba. Caminito de Guarena que yo encontré, mi morena. Caminito de Guarena que se marchó, mi morena. Caminito de Guarena donde se fue, mi morena. Caminito de Guarena que se perdió, mi morena. Caminito de Guarena que se fue, mi morena. Caminito de Guarena. Im 알았어 de nosotros, María Luisa mi morena. María Luisa mi morena me abandonó y se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo y de aquella flor no queda nada. Y en el alma solo siento que ella solito me dejaba. Caminito de Guarena que yo encontré, mi morena. Caminito de Guarena que se marchó, mi morena. Caminito de Guarena donde se fue, mi morena. Caminito de Guarena que se perdió mi molena Caminito de Guarena donde encontré la novia mía María Luisa la morena la que juro que me quería Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa la entregaba Preguntándole al camino si era verdad que ella me amaba Caminito de Guarena que yo encontré mi morena Caminito de Guarena que se marchó mi morena Caminito de Guarena donde se fue mi morena Caminito de Guarena que se perdió mi morena Caminito de Guarena que yo encontré Mi morena Caminito de Guarena que se marchó Mi morena Caminito de Guarena donde se fue mi morena Caminito de Guarena que se perdió mi morena Noche tras noche pienso Porque no tengo tu amor Y vuela el recuerdo mágico de una canción Que llega hasta mí como hoja en el viento Y puedo sentir en mis labios tu aliento Como se puede por alguien morir de pasión Noche tras noche pienso Si perderé el corazón En medio de ese silencio desolado Que trae a tu nombre y la cierra a mi cuerpo Y me hace mujer entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar mi suspiro este amor Y entre la noche y el día Me partas tú Y en esta cama vacía No sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Desde la noche y el día Me partas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Noche tras noche pienso Y perderé el corazón Y perderé el corazón En medio de ese silencio desolado Mi alma pide perdón Que trae a tu nombre y la cierra a mi cuerpo Y me hace mujer entre el cielo y el suelo Como se puede olvidar mi suspiro este amor Y entre la noche y el día Y entre la noche y el día Me partas tú Y en esta cama vacía No sé quién soy Se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón 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 Música Si entre la noche y el día me faltas Yo quiero verte, quiero adorarte, quiero tenerte, también besarte Si entre la noche y el día me faltas Y yo no perderé tu amor, eres mi vida y mi ilusión Contigo solo sé soñar, desde aquí a la eternidad Si entre la noche y el día me faltas Si entre la noche y el día me faltas Música Ay chaparrita, véngase con cadetes, que vamos a dar todo Música Y estoy acostumbrado Y soy afortunado, porque tengo tu amor Y no resisto, si tú me das un beso Me gustas más por eso, tu estilo es el mejor Música A todo dar, a todo dar Es el amor que tú me das Es el amor que tú me das a todo dar A todo dar, a todo dar Es tu manera de besar a todo dar A todo dar, a todo dar Porque a tu lado ya no puedo ni pensar Porque a tu lado ya no puedo ni pensar A todo dar, a todo dar Porque contigo ya me siento a todo dar Ya no protesto, ya estoy acostumbrado Y soy afortunado, porque tengo tu amor Y no resisto, si tú me das un beso Me gustas más por eso, tu estilo es el mejor Hay ojitos, ojitos bonitos Hay boquita, boquita preciosa Yo me sueño que estoy en tus brazos Yo me sueño pensando tu boca Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Aunque tú me desprecies, te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y que vuelvas conmigo a mi lado Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando ¡Ay mujer! Si por algo me están matando Más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Ojitos bonitos que me están matando Que decir, estando en clase No puedo estudiar, mi cuerpo se derrita Mente pasar, ay amor Dame una oportunidad Lo único que quiero es solertar Este sentimiento de dolor Solo se repita con tu amor Dime que me quieres un poquito Te trataré como a una flor Marta Ay, dime que me quieres Dime que me amas Marta Porque te sentí a mi me falta Marta Ay, dime que me quieres Que me amas Marta Porque te sentí a mi me falta Música Puedo más con mi corazón Amigo, ayúdame con esta sensación Lo único que quiero es soltarme de aquí Y no volver a escuchar tu voz Así que amor, por tu razón Por tu razón, si no tuviéramos ningún problema Lo único que quiero es soler tranquilo Contigo pasar mi vida Será este sentimiento de dolor Solo se repita con tu amor Dime que me quieres un poquito Yo te trataré como a una flor Marta Ay, dime que me quieres Dime que me amas Marta Marta Porque te sentí a mi me falta Marta Marta Y ahí dime que me quieres Dime que me amas Marta Porque te sentí a mi me falta Marta Y ahí dime que me quieres que me amas Marta Porque te sentí a mi me falta Marta Y ahí dime que me quieres que me amas Marta Porque te sentí a mi me falta Marta Música Quiero señores que haya tristeza Y viva la vida que siga la fiesta Y cantemos todos viva la alegría Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Música Ya encontré el amor que quería El que llena mi vida De alegría y placer Ya encontré El amor que quería El que llena mi vida De alegría y placer Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Yo pensaba que no te encontraría Y el silencio sufría Viendo el mundo correr Viendo el mundo correr Yo pensaba que no te encontraría Y el silencio sufría Viendo el mundo correr Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Alegría, es inmensa alegría Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer He soñado A veces he soñado Con estar a tu lado Y acariciar tu piel Que he soñado Que he soñado A veces he soñado Con estar a tu lado Y acariciar tu piel Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Alegría, es inmensa alegría Que siento en este día Me la dio tu querer Alegría, crecimiento, alegría, que si no en este día me la dio tu querer Tres te gustan al Chernobyl ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Abusadora? Abusadora, 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 ahora quiere que vuelva contigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo. Quem insistirá, abusadora, 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 abusadora. ¿Por qué insistes? Abusadora, 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 abusadora La mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver ¿Quién insiste? Abusadora, 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 abusadora Cuando me vaya para el valle, que te acordarás de mí Cuando me vaya para el valle, que te acordarás de mí Solamente mi gomerita, con los besitos que le di Solamente mi gomerita, con los besitos que le di Mi gomerita linda, no te pongas a llorar, que tu gomerito, ya muy pronto volverá Mi gomerita linda, no te pongas a llorar, que tu gomerito, ya muy pronto volverá Yo tenía mi gomerita, no sé cómo la dejé Yo tenía mi gomerita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Mi gomerita linda, no te pongas a llorar, que tu gomerito, ya muy pronto volverá Mi gomerita linda, no te pongas a llorar, que tu gomerito, ya muy pronto volverá Gomerita linda, no te pongas a llorar Gomerita de mi vida, no te pongas a llorar Gomerita de mi vida, no te pongas a llorar Mira aquí tu gomerito, que no te pongas a llorar, que tu gomerita linda, no te pongas a llorar Mi gomerita linda, no te pongas a llorar, que tu gomerito, ya muy pronto volverá Es de ese campo del sabor, con la orquesta ¡Y amarte! Digo merita linda No te pongas a llorar Que tú no me grito Ya muy pronto volverás Digo merita linda No te pongas a llorar Que tú no me grito Ya muy pronto volverás Oye, y vuelve Mi papo del sol ¿Por qué estás? ¡Mi amante! Y te lo dije antes ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! Digo merita linda Que es mi momento Ya muy pronto volverás Digo merita linda No te pongas a llorar Que el mundo me grito Ya muy pronto volverás ¡FORTALETA! 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 A mí que me entierren con canciones Aquí pondré las cartas en la mesa Viví alegrando corazones No quiero en el final dejar tristeza Por mí que nadie vista de negro Ninguno firme un libro tan sombrío Que así como no quiero lo ajeno Deseo que me despidan con lo mío Que me tiren en la caja con camisa y pantalón Y para mejor velar Este también mi acordeón Que me ponga mi sombrero Pa' taparme del rocío Y mi chaqueta de cuero Por si el clima ya está frío Que no dejen mi gorrito Y mi perfume más caro La foto de mis viejitos Ni de mi querido barrio Acotéjenme los tenis Por si tengo que correr De un teléfono ready Oh, pa' llamar a mi mujer Que nadie sienta pena Por lo que deje yo Que pa' a mí está el problema Y que me entierren con to' Que nadie sienta pena Por lo que deje yo Que pa' a mí está el problema Que me entierren con to' Porque vive alegre yo Que me entierren con to' Que coloquen un merengue en el bandión Que me entierren con to' Con la gorra de mi equipo de béisbol Que me entierren con to' Que me tiren también mi saxofón Que me entierren con to' Fortaleza Que nadie sienta pena Ay, no, 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 no Que pa' a mí está el problema Que me entierren con to' Que me tiren con mi bote de berrón Que me entierren con to' Que me pongan de la casa Aunque sea un blog Que me entierren con to' Que por lo mío no hagan Ni un tintingón Que me entierren con to' A ninguno yo le dejo mi colchón Que me entierren con to' Que no dejen mi L.P. del combochón Que me entierren con to' Y un pedazo de costo en el corazón Que me entierren con to' Con barajas, con tablero y dominó Que me entierren con to' Con mi jarro, café, una funda de pan, queso y jamón Que me entierren con to' ¡Fortaleza! Que me entierren con to' Que me entierren con to' Con mi jarro, café, una funda de pan, queso y jamón Que me entierren con to' Porque vivía de ello Que me entierren con to' Que coloquen un merengue en el panteón Que me entierren con to' Con la gorra de mi equipo de baseball Que me entierren con to' Que me entierren con to' Que me entierren también mi saxofón Que me entierren con to' Con mi jarro, café, una funda de pan, queso y jamón Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando Yo conozco una chiquilla Que quiere de corazón Para irse con el novio Se tiró por el balcón Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando Saboreando, sa, saboreando El portero de mi casa Dice que yo no trabajo El portero de mi casa Dice que yo no trabajo que le pregunte a su hija cuando la tengo debajo Saboreando, saboreando Saboreando los besos que tú me das Te juro que no lo siento Tú me besas en la oreja y soy sordón de nacimiento Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando Saboreando, saboreando El día en que yo me muera Que nadie me mande flores El día en que yo me muera Que nadie me mande flores Que me traigan hierba buena Que alegran los corazones Saboreando, saboreando 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 Voy a contarles señores lo que ha sucedido en la fiesta de ayer Era una casa lujosa y había muchas cosas de comer y beber Pero el dueño de la fiesta detuvo a cadetes cuando eran las diez Luego cerró la cantina y subió a la tarima en un dos por tres Toda la gente miraba cuando el hombre muy fuerte gritó No le sirva más agua ardiente al que no demuestre que tiene mucha sed Ni siquiera una gota de agua si no demuestra que mueren de sed Y ahora todo el mundo atento por la demo fuera Todo el mundo con la lengua fuera, todo el mundo Síguera, sigue la primera Todo el mundo con la lengua fuera, todo el mundo Todo el mundo con la lengua fuera, todo el mundo A ver, a bailar, y a agustar Con la lengua fuera, todo el mundo Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Y no creo que te molestes si te besas la boquita Y no creo que te molestes si te besas la boquita ¡Muchacha! ¡No abuses! ¡Muchacha! 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 Primera Al mirar al cielo azul A Cupido descubrí Disparaba con sus flechas Pero el blanco no debí Tal vez yo o tal vez tú Tal vez a ti te alcanzará Pero ya te darás cuenta Pues se clavan de verdad Aquí está, viene ya tan feliz Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez y otra vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Y verás que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Es igual Pues al final A todos tiene que tocar Y las flechas se reparten Pues Cupido viene y va Aquí está, viene ya tan feliz Con sus flechas de amor Con sus flechas de amor para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas que se clavan Una vez y otra vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Aquí está, viene ya tan feliz Con sus flechas de amor Para ti Quizás también para mí Sí, también para mí Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas de amor Son las flechas que se clavan Una vez y otra vez más Esas flechas van contigo Donde quiera que tú vas La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Tíbelo, papi! Te he prometido, que te vi olvidar, cuando has querido, yo te supe dar, solo he herido, y así me dejas, sabiendo que mañana irás con otros y a la verdad. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Cuento, amigo, todos los chistes y el amor. Te he prometido, que te vi olvidar, cuando has querido, yo te supe dar, solo he herido, y así me dejas, sabiendo que mañana irás con otros y a la verdad. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que esa vida te querés, no podrás ser feliz por ningún otro. Llorarás, llorarás por tus caprichos. 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 ¡Gracias! Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento No vale lo que tu padre es la blanca flor del almendro ni las estrellas de mayo ni el calor de los ajenos Ni las estrellas de mayo ni el calor de los ajenos Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Con las estrellas del norte seguían los marineros yo me guío por tus ojos que parecen dos luceros Yo me guío por tus ojos que parecen dos luceros Yo me guío por tus ojos que parecen dos luceros Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Tu nombre, amor, tu nombre como un bariquito velero que cruzando va los mares con rombo en mi pensamiento Me traba hasta la lengua, al decirte que te quiero, bien sabes que la vida, quererte ha sido mi anhelo. Quiero que tú sepas que mover la lengua con mi besa y mi consuelo, y hago mis esfuerzos, vida mía cariñito, para lograr lo que quiero, triste, triste. Se me traba hasta la lengua, al decirte que te quiero, bien sabes que la vida, quererte ha sido mi anhelo. Quiero que tú sepas que mover la lengua con mi besa y mi consuelo, y hago mis esfuerzos, vida mía cariñito, para lograr lo que quiero, triste, triste. En Catarajícara hay una jícara, quien la detendrá, Carajícara. La jícara de la comera, quien la detendrá, Carajícara. En Catarajícara hay una jícara, quien la detendrá, Carajícara. La jícara de los canarios, quien la detendrá, Carajícara. En Catarajícara hay una jícara, quien la detendrá, Carajícara. La jícara de los comeros, quien la detendrá, Carajícara. La jícara de hermanos Chávez, que nadie tendrá cara jícara Y hasta la música Se me traba hasta la lengua al decirte que te quiero Tú bien sabes que la vida quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas que mover la lengua con mi besa en mi consuelo Y hago mis esfuerzos, vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero Tristra, tristra y ese coro La jícara de la gomera, quien la detendrá cara jícara La jícara de los canarios, quien la detendrá cara jícara La jícara de los comeros, quien la detendrá cara jícara La jícara de hermanos Chávez, quien la detendrá cara jícara Bueno mi gente, y ahora viene este manto Y ustedes están preparados para hacerlo Ese coro que dice Así La jícara de San José, quien la detendrá cara jícara La jícara de Santa Rosa, quien la detendrá cara jícara La jícara de San Benito, quien la detendrá cara jícara La jícara de hermanos Chávez, quien la detendrá cara jícara Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Piel angelical, tan suave como la corta espuma Me tiene medio loco, y no puedo pensar nada a mano de ti Y pasas todo el tiempo, mirando en el espejo tu cuerpo No se puede negar, y cada día que pasa florece más tu pecho Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Cuerpo exuberante, los años que tú tienes no lo puedes negar Y en todo tu cuerpo, tan voluminoso que te tengo que admirar Te voy a decir que tienes una piel de seda Quisiera que conmigo, quisiera que conmigo, te encontrara contigo y te estrechara hacia mi Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Permíteme hablar tan solo un momento contigo Para poder decir lo que mi corazón está sintiendo por ti Te voy a decir lo que mi corazón está sintiendo por ti Te voy a decir que tienes una piel de seda Quisiera que conmigo, te encontrara contigo y te estrechara hacia mi Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Más así, mira, volverá Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Tú tienes una cara bonita, ay de niña, ay de niña Esa parte Tres, 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 tres CC por Antarctica Films Argentina